¿Estáis viendo lo mismo que yo? Es Spider-Man, es que no me lo creo Eres mi ídolo, te lo juro Dios mío, te ocupo pedir un autógrafo Te lo ocupo pedir, por favor Dame tu autógrafo Y muy buenas a todos, Gamer de Youtube Estamos aquí en un novillo más Y esta vez estamos en un truco para Minecraft Pi 0.15.6 Este truco ya es muy viejo Pero bueno, aunque parezca que esté haciendo twerking aquí Bueno, os voy a enseñar como hacer este truco Así que ahorita nos vemos Vale, pues las cosas que vamos a tener que utilizar Son las siguientes Un cerdo Una montura Cualquier bloque Una valla Una rienda O cuerda Y una poción arrojadiza De invisibilidad Da igual de cuánto tiempo Aunque yo recomiendo que sea de 8 minutos Y pues bueno Lo primero que tenemos que hacer Vamos a hacer una torre Hacia arriba Vale Tiene que ser altita ¿Sabes? Ay, me tengo un dios Vale, pues Ya teniendo una altura Más o menos buena Lo que tenemos que hacer Vamos a hacer lo siguiente Vamos a poner Así Joder, no sé qué le pasa al touch De mi pantalla Que va un poquito mal A veces Y pues bueno Así tendríamos que hacer la estructura Ahora lo que tenemos que hacer Vamos a poner una valla de aquí O del otro lado Depende de ustedes Vamos a agarrar el generador Del cerdico Y le vamos a ¡Tú no! Aquí le vamos a dar con la silla En sillar Y ahora le vamos a ¡Ah! Se me lengua la traba Le vamos a tener que dar en atar Y le vamos a atar aquí Ahora Lo que tenemos que hacer Vamos a empujar Al cerdico Por tan cruel que suene Ahí está Como vemos Se nos va a quedar así Ahora lo que tenemos que hacer Vamos a lanzarle Una poción De invisibilidad Y pues bueno Se nos quedaría así Y ya tendríamos hecho el truco Ahora Para poner los dos skins Así como que Volteada Así de esta forma Lo que tenemos que hacer Vamos a irnos Al menú Así que ahorita nos vemos Vale Yo os recomiendo Descargar la skin De Spiderman Que La podéis buscar En Minecraft skins Punto com Vale Esperadme Vale Después de ese fail Lo que tenemos que hacer Vamos a irnos a opciones Y aquí donde dice nombre Vamos a poner Dinner bone Y se nos pone Así Tal como lo vimos Aquí Pues Bueno Eso sería todo Soy el primero Que lo ha subido Para la 0.15.6 O sea Todos son para Para otras versiones Y como vemos Así se nos quedaría Que la verdad Está muy chulo Así que Bueno Espero que os haya gustado El video Dale like Suscribiros Compartirlo Con nuestros amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!